La mejor experiencia CarAudio, lo más nuevo y las mejores marcas en un solo sitio. AudioOnline.com.mx Trae para ti lo último en tecnología de audio, video y localización GPS para tu auto. Novedades, tendencias, asesoría y más. Solo aquí, AudioOnline.com.mx Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Macías y nuevamente los acompañaré en esta subcápsula de AudioOnline. En esta ocasión les presentaré un subwoofer plano DV-Drive de 10 pulgadas. Si lo que estás buscando es obtener un buen bajeo sin sacrificar espacio en tu automóvil, este buffer es la solución. Sus 500 watts pico te brindarán la potencia necesaria para que tus sentidos vibren. Este buffer cuenta con doble bobina de 4 ohms, ideales para espacios reducidos y pickups. Encuentra la gama completa de DV-Drive en nuestro portal audioonline.com.mx, suscríbete a nuestro canal de YouTube y espera nuestra siguiente cápsula.